La llama en la carrera del sol y calentará la carretera. Vivamos el ciclismo de altura con Caracol Sports y un cartel de lujo. Nairo Quintana, Primo Robles, Baufanert y los hermanos Yates. Ya viene la París-Niza, etapa uno, este domingo desde las nueve y diez de la mañana. Presenta Caracol Sports.